La mejor música con Tartairo DJ Tartairo DJ Música 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 No te saigo en su piel, no te saigo en su piel No te invito en tu piel, no te saigo en tu piel En tu piel va en ser Se compren de lo ñañón ten de tama y por y se me problemará La ya ya y cura, muañete, jape, ñañe, jajá, la ya y copa Se cuarecola, se compromiso, y te no me van a catote A mi de mi nada me será así, yo que te guante y a mí Sinceramente deja de estar de ver, hoja y nunca haré saber Dice que en tu nombre esta vez te llena de paciencia, bueno yo que Merellapo y no se gusta, y se hace con mi pata, con el hotel Que te pillaron, iba y vete, ya te levanta, moja, puh Me aceptaron, se condicionó, iba y tenés el amor mío Me aparece y cola de cariño, ya te alejó malas en mí Y en mi gente peca, tocante, coño, ni bello, ya voy a catar Porque ya me doy, yo que te guante, dejando a Leico ya a gustar DJ Vengo a ser para algún día, ya puedo hacer Seguido ya hasta iniciar a ver, hubo el tiempo no haré, mano, besen a cambiar Música 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 Agrupación, los románticos Se va de 30 meses Hace más paraguay y penta Se va de 30 meses Y a mi penta Se va de 30 meses Se va de 30 meses En la hora de irme A esa pava y salsa Mango Vuna Kuame Maltan 10 meses Ahora es la espera Lo que hace es la quinta Oréate pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' oye Oréate pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí Oréate pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí Oréate pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí Oréate pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta, pero dale a pa' mí, por hija y mongueta Ya me ando hace yo que aportaba y me pone en hue A un bebé ya janea que le manda y me pone en tuyo Ya me recorre 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 Naila Maseja de ginao pobre inocente en derece de cobaita o baite Ya de coa de mamba de paliapona Xeraijuna guapa o nina yuke Nandea mas diariko ne ingrata Xeraijerejkore jugase Xeraijuna guapa o nina yuke 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 Te haré con engrata, seréjere y corey bugaz. O hasta el tiempo mande de lluvia Y se moca me oma Amor y paja te va a ser amor La dejoja hue 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 Ojo vaya jo Si me hueca tu pena hay que rentar Se dejar y de Ay, cuase me entenderá Pucueré De pareja hay tema Ta pensaba en tema Añepurú Ay, coro seguí Y ca tú mamé Otra brera y te ve Reñeño a tu mamá Ya me yo coité Añepurú Ay, tamase de mí Darrovia mo' Ay, cuidejo y te jaue Se me ajen Oye, la dejoja hue Oye, la dejoja hue Que se mora y jura, que ya va a cuero Rejeca ahora, te vas a confiarlo si amas ir a amor Taito Mix DJ Lo nuevo y genial Taikonte hay con mi hija, se hace años mi, hoy voy a pere A mi hupe hay con jale, seré en que haga oye ya he Un misa con no vale, seré cobenda y pucu y sene Seré gente y capturo, a mi haga pe ya he Taikonte hay con mi hija, se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Seré gente y capturo, a mi haga pe ya he Taikonte hay con mi hija, se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Y taikonte hay con mi hija, se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Seré gente y capturo, a mi haga pe ya he Co'hanga, co'hse a jamar, momoripen el pucu y A babero y con jate, hay con jate, a mi haga se años mi Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Seré gente y capturo, a mi haga pe ya he Lo, gozo, genial Vamos pa' co'hanga, hoy me deico, de base a me y co'haga Viva, mamó, pare y me A malicia, minte, llanere, lluvia y maite, maiterere Y malare, no agüe O neye, en huere, ese mandú, a un ay, no, ay, boi Peis a puta, ay Lo que es el tiempo, ja, emante, anako, anaguará Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Me la hagan a mi, se ve, ese chabacure no cueste o se con suelorá No, ya veo, hay en teroné, polé, ese GET a toque, ya, no, ay Yo voy a pucu y sene Se hace años mi, hoy va a pucu y sene Se hace años mi, hoy voy a pucu y sene Y al rock, lo que es el chabacure no cueste o se con suelorá O ne guy, lo que es el chabacure no cueste, no si hay Se hace años mi, hoy va a pucu y sene Y el mundo pasaba peja por andúa Culla y cuadra a mi la pana a pesar Ay, cuáles se miente, mamó, pare y me da hoy Me doyé, péndere, lluvor Deje, guí, cós en la y cátum, móvil Y más césar, ay, bebo, arancá, ebe Ay, cuáles se miente, llé, péndere, lluvor DJ 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 Y tritamente hasta bailar, con suelo se debo arar Porque ahora te iba a ser ahí, aebo se debo arar Deco ya por ahora bailar Bajeta se mora, se cambia más a esa Proja y jugaja es al cabo, no se va a ser nadie Pero a por ser que, ni hay de malos separados Si hay sangue y claro, no se va a ser ahí, aebo se debo arar Deco ya por ahora bailando, aebo se debo arar Deco ya por ahora bailar, aebo se debo arar Y bailar, aebo se debo arar Aebo el peri siempre aebo Oebo el peri siempre aebo Oebo el peri siempre aebo Debe irse aebo a ser ahí, aebo se debo arar Oebo se debo arar, aebo se debo arar Oebo el peri siempre aebo Oebo se debo arar, aebo se debo arar Oebo se debo arar, aebo se debo arar Yerime mangota pebe A deseándela suerte Feliz viaje mantén Romase un niño jefe Mara y colaro yo coca Deco ya por ahora bailar Deco ya por ahora bailar La historia pasada Con mi vagina cerrada Oebo se debo arar Oebo se debo arar Deco ya por ahora bailar Oebo se debo arar 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 Deco ya por ahora bailar Oebo se debo arar Esco ya por ahora bailar Escafá de acá, projecá, roguerú Escafá de acá, projecá, roguerú Escafá, roguerú Escafá, roguerú Música 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 Tu le busca, se muerta, busque continuado, en el morro, ya tu se que, se cuenta una tumba del ron, ya se amamos pa' un perecer. Es pena, antes que se que, en bosque pa' que hubiese oportuno, hay compras el que uno a uno hace, nega tu le busca. A mi, de anga, un pesa, chaui, oh, la carta me bebe, de que sabe, y le pusa, basu, se ve, ye, ue, yure, boya. A esa ama se me mo' pa' decer, esta se le quiere un garire, hoy bello a yinte con la virtu, ue, yure, se muerta, busque. A esta le voy a, esta le corre, a un besero que me llareñe, ya que a la vez te manda y pasa, beime, en bosque de ir. A esta le voy a, esta le voy a, esta le voy a, yure, ahora me llareñe, ya que a la vez te manda y pasa, beime, en bosque de ir. Míriela, llévame, ya se desea mamá y se haíste para lo que tú, la vea, no me ha llamado, me amo vos, no ve. No hay por informar se �ita que íbamos de jaé, y ese parenting lo pi дрá, no ha themado, aunque se te tueña que sea tu que tú, la vea, no me ha llamado. Últimas letras de León-Araba ya eo el cuen Ayer pillata vez entre aico no apura Tairomix DJ Tairomix DJ Tairomix DJ Tairomix DJ Tairomix DJ Tairomix DJ Y a mi te se ven, ya veí los mismos Allí en el olvido, va a escetear Ay, bota a pensar, no se ha pensado Ay, ser, mi triste la peisa, eres mi avellín